Ayer a estas horas un 40% de la población de Tenerife estaba sin electricidad. A las 9.45 de la mañana se producía el cero energético, el segundo en menos de un año. En esta ocasión, al parecer, el fallo vendría de un generador en la Central de Producción de Granadilla, inaugurada en 2006. El caso es que miles de dinerfeños se vieron perjudicados por las casi 7 horas sin suministro total en la isla. Los pequeños empresarios, los más afectados. Gracias a Dios que no amasamos. Nosotros amasamos todo lo que es los croissanes en el momento. Y ahora controlando las neveras de no abrir y eso. El latáfono no me anda. Estamos viendo si nos quedamos un rato más o si cerramos. Fatal. Bastante fatal. No hemos vivido nada en toda la mañana y todo sin ventas y sin nada. Las reacciones políticas ayer se produjeron desde Madrid por parte del presidente Ángel Víctor Torres. El segundo apagón energético de la isla de Tenerife, el primero fue en septiembre. Y aquello culminó con el expediente que ha tenido mayor sanción económica de la historia de Canarias. Ya está abierto un expediente por lo que acaba de ocurrir el día de hoy. Tengo que manifestar, aunque no es competencia ni responsabilidad del gobierno de Canarias, nuestra lamentación, porque se haya producido de nuevo esta situación. Y desde Canarias, desde presidencia, rueda de prensa con todas las reacciones. Esta es una isla en la que ya no se va a dar uso y eso es lo que debe ocurrir normalmente. Es que parece que 30 millones de euros no es suficiente para sancionar a Red Eléctrica o a Endesa después del último apago. Endesa, ayer por la tarde, una vez recuperado el suministro, lanzaba un comunicado de prensa. Hemos comprobado cómo ha afectado este cero energético a las empresas de la isla, pero ¿cómo se nos ha visto en el exterior ante esta caída del suministro de electricidad? Diferentes medios nacionales recordaban que era el segundo cero energético que tenía Tenerife, de las consecuencias ante Endesa y Red Eléctrica que tuvo el anterior corte y hasta de las nuevas investigaciones que han solicitado las autoridades insulares y autonómicas. Pero a nivel internacional también se han publicado estas informaciones. Sin duda, daños colaterales para una isla que no da la mejor imagen en el exterior con incidentes como el de ayer.